Centro de Preparación Deportiva y de la Educación Física Hijos Incontrastables Te invita a ser parte de nuestra familia deportiva con su programa de tecnificación en el fútbol dirigido a niños y adolescentes de entre 5 a 17 años y su programa especial para niños y niñas desde los 5 años, la creación y actividad física Desarrolla con nosotros habilidades motrices, capacidades físicas y mejora tu técnica en el fútbol Vamos a ejercitarnos, a prepararnos, a divertirnos con distintas dinámicas Juegos, competencias, retos, circuitos y mucho más en distintas sesiones virtuales Contáctanos al 9566-01899 o al 964-887988 y confirma tu participación ya